Don Ramiro Coronado es un emprendedor que oferta todos los fines de semana en el Parque Nacional de Ferias su gran variedad de dulces y atractivos vinos. Y es en julio del 2013 que empiezo a montar la idea aquí en el Parque Nacional de Ferias y al ver que traía otros productos como cereales, pero como a la gente le encantó, entonces me metí a lo que eran los vinos. Vinos Don Ramiro son bebidas elaboradas a base de productos naturales, consiguiendo de esta manera bebidas con un toque exquisito y original. Su sabor original que es muy diferente a otros tipos de vinos. Somos un producto innovador que no nos parecemos a otros. La idea no es parecernos a los que ya existen, sino ser diferentes. Vinos de uva, vinos de manzana, vinos de jamaica, vinos de coyolito, el vino de café, las sidras también estamos elaborando. Don Ramiro es un protagonista del departamento de Boaco, quien asegura que su idea jamás fue crear un negocio. Lo miraba como un pasatiempo, pero al ver la relevancia que le ha dado el consumidor, la gente que lo ha empezado a consumir, eso me ha hecho a mí ver que es una buena idea y que es seguir adelante. Para mí es excelente, fíjese, y creo que es una oportunidad para trabajar. Porque aquí, como le decía antes, yo esto lo miraba así como un pasatiempo, pero en realidad no es así. Porque muchos, si usted mira todos los negocios que existen aquí, ha sido una forma de empleo, es una forma de generar empleo. Creo que el gobierno, a través del MEFCA, ha hecho un excelente proyecto innovador. Siendo así una nueva opción para degustar en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Para Cronica TN8, Joshua Chirivoga.